Sistema Fede Crédito presenta la serie de documentales de los 50 años de vida artística de Jocelyn Lora, conocerá sus raíces. Yo nací el 1 de octubre de 1953 en San Sebastián, San Vicente. O sea que era bien entusiasmo desde pequeño. Quizás ya traía ese don. Amigos que lo indujeron al arte de la música. Nos conocimos en el barrio Concepción. Yo sentí en él una chispa. Algo que las abuelas a uno le decían antes. Este trae la música en la sangre. Ideas que nadaban contra la corriente. Y uno decía, pero es que hagamos una letra que sea que tenga el toque internacional. Algunos compañeros pensaron que no encajaba, pero no porque la canción fuera fea. Primer capítulo. Sábado 15 de enero. Siete de la noche. Hora El Salvador. A través de Vimeo.com El Salvador. Gracias. ¡Siete de la noche! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! Gracias por ver el video.